El Amante Mujer Andan contando que ya tienen nuevos dueños Vengo a saber si tú ya no me quieres Para olvidarme de que un día te conocí De ser así me voy para olvidarte mujer Me voy muy lejos, muy triste y sin tus besos He de encontrar consuelo a mi amargura Y así olvidarme de que un día te conocí Cuando muy lejos me encuentre de tu amor Que la distancia me aleje más de ti Llevo en el alma tan solo tu recuerdo Que fuiste mía y yo dueño de tu amor Si alguna vez te acuerdas de mi nombre mujer Yo te suplico nunca digas que te quise Yo buscaré alivio en otros brazos Para olvidarme de que un día te conocí Cuando muy lejos me encuentre de tu amor Que la distancia me aleje más de ti Llevo en el alma tan solo tu recuerdo Que fuiste mía y yo dueño de tu amor